Bueno, pues sobre el censo de autograviones que hemos hecho en Palma, básicamente la conclusión es que hay tres asentamientos principales y básicamente es gente que no tiene acceso a la vivienda, que trabaja, que tiene puesta de trabajo, también hay familias y básicamente hemos concluido la gran problemática de la acceso a la vivienda, que a pesar que tengan un buen sueldo no se pueden permitir vivir aquí. Ya esa gente no se está replantejando comprarse una vivienda o llevar una vivienda sincera, sino ya es la cuestión de haber compratipis y por tanto, eso es como la gran problemática de que ya veuen que ya han arribado una edad y que no están por compratipis con ninguno. La ciudad ideal es donde la gente tenga calidad de vida, pueda habitar cómodamente. Es la ciudad donde los ciudadanos opinen y ayuden a gobernar. La ciudad ideal es la ciudad de todos y de todas, los que la habitan, los que la visitan y donde hay espacio para todos y todas y todos se sientan felices. Es difícil de construir. Es la utopía. De tal manera que para mí la ciudad ideal debería ser una ciudad mucho más equitativa, que nos muestre la posibilidad de acceso que tenga la población a la vivienda, a los servicios, al espacio público, etc. Gracias. 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 Gracias.